Espectacular. Ah, y ahorita vamos con lo de... ¿Quién va a ser Alejandra Guzmán? Que les adelanto que no es mexicana. Pero, ¿cómo reaccionó Camila Sodi cuando se le cuestionó del paparazzo con Diego Boneta que mostramos aquí de primera mano en exclusiva? Vean esta idea. Luego de que de primera mano les mostramos el video en el que Camila Sodi estaba muy contenta haciendo una videollamada con Diego Boneta... La actriz revela si es que le ha afectado todo lo que se publica en redes sociales acerca de la supuesta relación sentimental con el actor. No los leo todos, me volvería loca. Empecé a leerlos hace como cinco años y decidí que nunca más. Acabé en terapia con Adela Micho. ¿Terapeuta Adela? Pues es que ahí la regué en unas pláticas y se hizo ahí una bomba, pero bueno, qué bueno que aprendió la lección. Lo que sí es que podemos ver en el video que estaban bien contentitos. Entonces, abrió sobre el chicharito también. Acuérdate del chicharito que supuestamente ya estaban pensando en vivir juntos, una cosa así. Entonces, todo el mundo, ¿cómo? Y resultó que el chicharito ya había regresado con la exnovia. Entonces, Camila quedó como una... ¿Cómo ver? Estabas diciéndose poco que tenían algo y... Aparte, era la primera aparición de Camila después de mucho tiempo en esa entrevista y bueno, sí parece ser que... Pero siempre es, ¿no? Controvertida. Siempre va... Hay que ser cócteloso. Siempre, siempre. Qué bonita es Camila Sodi, ¿eh? Definitivamente. Oigan y... De primera mano, lunes a viernes, una PM. Participa en Imagen Televisión. www.INT-倣, ¿eh? Adiós. De primera mano, lunes a viernes, una PM. Si, Latino y trabajos 노력es y una PM. Creo que se给セ 판리as鉄.